Vamos Manco, vamos, vamos Bueno eh Como dice de esta manera Changos Cuando quieran ustedes Ustedes si nos acompaña con la palma Lo hacemos, a ver Vamos la palma Palma, 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 palma Bueno Vamos Dimba Hey Bueno vamos a seguir haciendo Vamos a hacer este temita De Enrique Maza, a ver donde están Vamos Vamos Hey Dime amor Dime amor ¿Cómo hago para no pensar en ti? Enséñame ¿Cómo hago para no sufrir? Ahora que te vas Ya no tengo ganas de vivir Antes prefiero morir de amor Si tú no estás a mi lado No quiero que te vayas Ya no Porque yo te amo Yo Soy Yo Yo No tengo ganas de vivir Sin ti Que yo te amo Sentimiento Sentimiento Arriba Yeah Siga, siga, siga Dime amor Dime amor ¿Cómo hago para no pensar en ti? Enseñame 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 ¿Cómo hago para no sufrir? ¿Cómo hago para no sufrir? ¿Cómo hago para no sufrir? Ay, que te vas Ya no tengo ganas de vivir Antes prefiero morir de amor Y tú no estás a mi lado, no quiero que te vayas no, porque yo te amo Ariel Bueno, y seguimos, vamos ¡Ay no más! ¡Ay! ¡Woo! ¡Oh, que es mi sonso! ¡Vamos, Jorgato, querido! ¡Aguante, Buenos Aires! ¡Venga! Hoy me convencí de lo mucho que lo amas a él ¡Pues pico! De lo poco que a mí me quieres Hoy me convencí Hoy, 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 yo te vi Cuando feliz en su coche tú subías La caricia de tu mano te exhibía Eres feliz Yo te vi Y te burla por él Y te burla por él ¡Y! ¡Woo! ¡Arriba! ¡Yeah! Porque los ángeles te dicen, Chandro ¡Woo! Hoy me convencí Hoy me convencí De lo mucho que lo amas a él De lo poco que a mí me quieres Hoy me convencí Hoy, 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 hoy No sientes placer, quedas conmigo y te burlas por él Y mis manos ya son, dos mil hielos comparadas con la de él No te acaricias, ya no sientes placer, quedas conmigo y te mueres por él Y todo cariño que me pidió ayer este temita ¡Bueno!